bienvenidos continuidad de funciones a trozos tenemos fx está formado por dos trozos o dos ramas 3x menos 2 es una recta y 6 menos x es otra recta esta parte que estamos señalando son las restricciones si entonces digamos lo siguiente para que exista continuidad debemos de tener primero la función evaluada en el punto exista y cuál es el punto puntico el número crítico 2 número en cuestión el que vamos a analizar el número crítico o punto crítico entonces decimos lupa en 1 la función evaluada en 2 va a ser igual donde está el igual aquí o sea en 6 menos x quedaría 6 menos 2 es igual a 4 existe y vale 4 cumple la condición 1 la lupa en 2 que nos dice límite cuando x tiende a 2 de fx exista pero como tenemos ramas debemos de utilizar los límites laterales límite por la izquierda de f de x pero por la izquierda que tenemos los menores es decir 3x menos 2 y vamos a tener el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y 2 por la derecha los mayores 6 menos x vamos ahora si a reemplazar el límite quedaría 3 por 2 menos 2 3 por 2 6 menos 2 4 y este que ya lo habíamos dicho que es 6 menos 2 4 cuando los límites laterales por la izquierda y por la derecha son iguales de aquí decimos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 4 y existe entonces ahora si decimos en la continuidad lupa en 3 cuando se nos cumple 1 igual a 2 4 igual a 2 4 decimos que f de x es continua en 2 que es el valor que estamos analizando espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like qué es es eso l qué es es